Hacemos por ahí, saquemos de una vez lo malo, y ahí en adelante le damos a lo bueno. No, parte de la carrera, además, no creo que sea lo único, hay muchas cosas que uno hace que ni se ven. Pero su merced era Valentino en Valentino. Yo era Valentino, el argentino. ¿Qué era eso? Valentino era una comedia, que era la historia de un niño que le hacían bullying en el colegio, lo maltrataban y lo maltrataban, y la mamá un día le dice, pero ¿por qué te vas a hacerle si su papá es argentino? Por ende, usted es argentino. Entonces, este niño se enloquece, crece y genera un alter ego imaginario, que era un argentino, un actor que se llama Segundo Cernadas, que es el argentino alto, rubio. Pinta de ojos azules, lindo. Pero era muy divertido, yo insisto que era muy divertido, porque cada vez que este personaje se miraba al espejo, se miraba como el argentino, se miraba rubio, que se creía que era ganador. Pero era así, Julián. Entonces, la historia empieza a meterse en problemas aquí en Colombia, porque a ganarle a todo el mundo de argentino con acento colombiano, le toca irse a Argentina a buscar a su papá, y la novela ocurre todo en Buenos Aires. Pero perdón, ¿eso alcanzó a verlo la gente o no vio nada de eso? No, no. ¿Tres días? Apenas cuando le dijeron. ¿Qué perdió? Pero ¿por qué la cercenaron en tres días? O sea, ni siquiera un mes. Yo nunca entendí. Eso fue, aparte de las cosas más feas que me ha pasado, y es que a uno lo llevaban a promocionar por Colombia la novela. Uy. Yo estaba en Cali, y en Cali ya me habían dicho, esta noche no sale al aire. Y yo estaba en emisoras hablando. Promociona. Y no podía decir que no iba al aire. Que no iba al aire engañando a la gente. Engañando a la gente. Es que nos pusieron aparte a bailar con la más fea. Estaba Vecinos, que era la novela número uno. Eso era un colazo. Era un palazo. Y entonces, lo que pasó fue, ellos se fueron de una hora el primer día y nosotros de media estrenando. No nos vio nadie. El segundo día igual y el tercer día. Pero le pagaron la novela completa. Gracias a Dios, acá se va a terminar la novela. Ah, bueno, te salvó. Pero lo que le hicieron a La Pajarita fue criminal. A ver si yo estoy equivocado, porque usted es el protagonista. Se fue con la plata. A La Pajarita le hicieron subir como 30 kilos. Ella se subió de peso, pero creo que sí le cubrieron, no sé si se dice cubrir o le comprieron para volver a bajar de peso, porque era con médico. Imagínese usted hacer un papel que se prepare para subir 30 kilos. Que dure tres días. Y bajar de peso dura tres años. No, eso es criminal. Al menos Julián ya nos hizo el resumen de la producción, por si no la pudieron. Por si no la vemos. Si se quedaron con las ganas de saber de qué se trataba Valentino. Eso fue en el canal RCNJ, ¿por qué? Y es tan mala que ni la repiten en el canal. No, debían de repetir. A las tres de la mañana. La fui a buscar en San Andresito y no la piratearon. No, ni la piratearon. Y ninguna plataforma ha querido subirla. No, pero en Argentina sí se vio, en Argentina sí la pasaron. ¿Se atrevieron? Estuvo en el horario de las seis. Les llamó la atención a pintar argentino de Julián. Siete de la noche. Y pues no, fue un éxito, pero le fue bien. ¿La dejaron? Que ya era ganas. ¿La dejaron? Ustedes dicen que Julián Román es un gran actor, pero yo digo que no. No, ¿por qué? Yo le tengo un actor que fue mejor que Julián Román. Yo sé quién es. ¿De sangre? Ah, yo también. Yo le tengo un actor que humilla a Julián Román y lo barre y lo aplaña. Y él también está de acuerdo con eso. Él estaría de acuerdo. Sí, él está totalmente de acuerdo. Edgardo Román. Para los que son de otras generaciones atrás, yo sé que crecieron con Edgardo Román porque era uno de los chachos de la actuación su papá a propósito. En el mes de enero se estaba cumpliendo un año más del fallecimiento de su papá. Ya dos años. Ya dos años. El siete de enero. Lo maestro. Sí, sí, sí. Ahí lo extrañamos muchísimo. Pero pues yo estoy en esto y me gusta la actuación por él. O sea, decir que no es una falacia. Porque yo me crié en una casa en Fontibón donde mi papá hacía teatro en el patio de atrás y por las tardes o en vacaciones me llevaba a la escuela del distrito a sus clases de teatro y al TPV cuando trabajaba con la compañía que tenía Jorge Alitrián. ¿Tenías clases con tu papá todo el tiempo? Todo el tiempo estaba en teatro o si no lo acompañaba a los sets de televisión. Y sí, hace mucha falta el viejo. Mucha, mucha. Sí. Pero el papel de todos los que él hizo que usted dice yo quisiera superar a mi propio padre cual, ¿Gaitán? Gaitán es una cosa maravillosa. Pero hay una serie que le fue muy bien acá. No sé por qué la gente no se acuerda mucho. Se llamaba Maten al León. Maten al León. Que era Víctor Mayarino, Amparo Grisales y mi papá. ¿Pero hace cuánto? Eso tiene... Uy, sí, tiene... Pero fue después de Gaitán. ¿Es después de Gaitán? Y era una comedia negra dirigida por Jorge Alitrián que era la historia de un dictador que era mi papá. En una república que se llamaba Patacón, creo, que no estoy mal. Y era maravilloso porque era como matar al dictador, que era terrible, era un tipo así asqueroso, pero era una comedia bastante divertida. Y ese personaje me gustaba mucho de mi papá, pero muchísimo. El de Amar y Vivir también, ¿no? A él lo confunden con... Porque es Gualdo Urrego. ¿Ah, sí? Y claro, es que Edgardo Román y Gualdo se parecen mucho a Cuellar. Ah, ¿cómo así? ¿En serio? Yo también estaba... Yo creía lo mismo que estaba ahí Edgardo Román. Gualdo Urrego, créame, es mi papá. Acabando con los... Gualdo Urrego también es un... También es un papá. Acabando con los mitos. ¿Cómo? ¡Guau! A mi papá siempre le dicen, oiga, ese es papel suyo de Amar y Vivir. Y él dice, gracias, gracias. Ah, listo, gracias. Gracias, voy a amar un papelazo que me dice ahí. Me costó mucho, la verdad. Venga, pero su papá le decía, ¿tiene que ser actor o eso fue vaina suya? Y él lo empezó a apoyar. No, a él le dio mucho miedo, básicamente por una razón, y es que toda la época de mi papá fue muy difícil. Hoy en día hay canales, hay productoras, hay plataformas, hay salas. En Teusaquillo solo está... Solo en Teusaquillo ya hay 32 salas de teatro, por ejemplo. En los 70, en los 80, en los 90 era muy difícil trabajar. Y era una novela por año o dos novelas por año, entonces era muy difícil hacer televisión. Entonces cuando yo empecé, mi papá lo primero que dijo es, yo no quiero que este man pase por lo que yo estoy pasando. Claro. Es muy, muy complicado. Entonces mi papá era actor, era profesor. Fue madre. Trabajaba con mi abuelo. Mi abuelo tenía una... ¿Cómo se llama? El pelo de los caballos, la cerda, para hacer cepillos. Mi papá trabajaba con mi abuelo. Entonces era como una cantidad de cosas que mi papá se moría del susto. Y dijo, no, este man me decía, estudie. Que alguien en la vida, mi hijo. No termine así de mal. Estudie, mi hijo. Estudie algo. Estamos con Julián Román. Estamos hablando de su papá, Edgardo Román, uno de los duros de la televisión colombiana. Falleció hace un par de años. Y yo le dije a Julián, vamos a arrancar de una vez por lo espinoso para ir saliendo. Claro. Y ya empezó la gente en ese Facebook. Ay, Dios mío. Qué miedo. Qué dice. Este es uno de los de la campaña de espera del guerrillero. Ya estará. Ay, no, pero venga. Eso lo dice Efraín. Andrés, el malpetrista, ¿qué opinará de su presidencia? ¿Así dice? Pero estamos hablando del talento, muchachos. La gente no perdona, ¿no? Jairo, hola, saludos. Tuve la oportunidad de trabajar con usted en Confidencial. Vea usted. Excelente persona. ¿Dice quién, perdón? ¿Jairo? Jairo Alexander. Ah, porque Jairo Pulgarín vio a Julián Román y salió corriendo, evidentemente. No es capaz de debatir. ¿Y qué opina del cambio de Petro, ya que tanto lo apoyó y les dio la espalda a todos? Así dice el viejo. Los que votaron por él, como usted. Ya toca preguntarle. Ya le mandaron tres a hablar. Ayer a Miguel Ángel del Río le dijeron abogado del demonio del régimen. ¡Satanás! Claro, claro. ¡Actor de la izquierda! Responde. Ya está viviendo sabroso, Julián. Lo estoy viviendo sabroso hace años. Yo no me puedo quejar. Y pues, la verdad, yo sí estoy muy contento. Yo creo que era un cambio necesario. Yo creo que hay un cambio de lenguaje. Hay un cambio de tener por fin un estadista en un puesto tan importante. Una persona que de verdad sabe hablar, sabe comunicar. Yo creo que venimos de una forma de tratarnos muy difícil. Y todo eso que acabas de leer en redes es impresionante. Twitter es una cosa, la cantidad de porquerías que dicen. Y bueno, y personas que trabajan en la política han escrito cosas. Entonces, desde ahí para abajo, uno qué puede esperar de la gente del común. Una senadora una vez le escribió, cuando mi papá estaba enfermo, escribió El canceroso de Edgardo Romanco. Y es como una senadora, hermano, o sea, rebajándose ella misma a decir eso. Y entonces la discusión un poco se queda en eso, más allá de las cosas como más profundidad. Pero hablemos entonces de la realidad. Entonces, para los actores, el presidente Gustavo Petro ya gobernando hace más de un año, año y medio, si les ha cumplido a los actores, les ha ayudado en ese sentido, en todo lo que estaban pidiendo, o se está trabajando en ello. Usted que además ha sido activista de redes y uno de los que ha impulsado la ley del actor. Está al frente de la ley del actor. Sí, nosotros impulsamos. Quiero saber desde la punta de vista de los actores, de las actrices, ¿qué ha pasado con este gobierno? Pues primero, cuando pasó lo del Ministerio de Cultura, cuando estaba el ministro encargado, Zorro, cuando existió la preocupación del Gremio de la Cultura, fuimos escuchados por el presidente. Tuvimos una reunión con él y pues ya estamos viendo que hay cambio de ministro, estamos muy contentos con el ministro de Cultura, se ven los cambios. Entonces sí sentimos que estamos siendo escuchados, ¿no? Me parece que uno de los puntos grandes que tenía el presidente Petro en campaña era que la cultura era un motor importante para el cambio y sobre todo para la búsqueda de la paz. Y no se ha quedado ahí. ¿Qué pasa con la ley del actor? La ley del actor la habían aprobado por fin después de casi cuatro o cinco años, pero estaba ahí, quieta, porque pues no funcionaba porque se necesitan leyes nuevas, no nuevas leyes, sino voluntad estatal para que la ley del actor exista. ¿Qué es la ley del actor? ¿Qué? ¿Qué se hace ahí? Primero, la ley dice que hay que hacer un censo en Colombia para saber cuántos actores en Colombia hay. Es que el actor no es solo el que trabaja en televisión. No, teatro. Teatro, los profesores de teatro en escuelas rurales. Y cuando tengamos ese censo, el Estado tiene que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad de actores? ¿Eso incluye a Jai Tervilla? A todos. A Ángel Arena, a todos. A Cuchito está a dos meses de que ese chiste ya pierde vigencia. No, pero aún aguanta. Porque eso fue protagonista de novela uno y le hemos dicho chancho. Un millennial no lo entiende. Un millennial ya no lo entiende. ¿Qué poner ejemplos como Pipe Bueno? Pipe Bueno en esa novela él mismo. De La Plancha, ¿no era una novela de Plancha de la Pipe Bueno? Uy, no. Mire, por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en cuenta. Pedro duró más que la gente no. Sí, le fue mucho mejor que al Valentino. Vea usted. El tema de los actores, que todo el mundo dice que cuál es el problema con los actores naturales, mal llamados actores naturales, sino que todo el mundo tiene derecho, pues obviamente, a hacer lo que quiera. Cuando nosotros empezamos con la ley del actor, nos cayeron encima y nos decían que nosotros íbamos a decidir quiénes podían actuar y quiénes no. Y realmente esa no era nuestra intención. Nuestra intención era, ok, el director que quiera trabajar con actores naturales lo puede hacer, pero cuando trabaja con ese muchacho que lo va a utilizar durante seis meses, lo va a tratar como un actor profesional. Porque, ¿qué pasaba? Llamaban actores naturales, pero les pagaban tres pesos. Obvio. Los ponían a trabajar 24 horas. ¿Pero quién define quién es un actor profesional? ¿El que pertenezca a algún tipo de gremio? No, pues evidentemente ya hay universidad. Ya hay universidades, la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional. Hay una cantidad de instituciones que están sacando actores profesionales. Ya podemos partir de ahí, por ejemplo. Pero venga, estoy perdido. ¿Usted ayudó a impulsar la ley del actor? ¿Se aprobó, pero no ha entrado en vigencia todavía o sí? Ah, entonces, me acuerdo que, si no estoy mal, la firmó Santos. Sí. Y quedó engavetada en todo el gobierno de Duque porque el tema era no hay plata. Listo. No hay plata para eso. Y pandemia también entró, etcétera. Entró pandemia. Bueno, todo mal. Y ahora se está empezando a mover, ahora sí. ¿De qué manera va a beneficiar la ley del actor a los actores de Colombia? Primero que todo es un reconocimiento a que somos trabajadores. Este tema empírico de lo que estamos hablando ahora. Esto lo hace cualquiera. Mira, resulta que hay gente que ha estudiado y un poco lo que pasaba en la ley colombiana era que nosotros éramos cualquier cosa, ¿cierto? Pero el Ministerio de Educación ha avalado universidades para que sacaran actores profesionales. Pero entonces, ¿a qué estamos jugando? O sí somos profesionales, o esto lo hace cualquiera, o no somos. Y al ser vistos como trabajadores, entramos a ser reconocidos con todo lo que necesitamos. Porque un poco lo que existe en la mente de la gente es que esto es Hollywood, que uno gana trillones y trillones y que todos ganamos millones. ¿Pero no es así? ¿Un actor no gana bastante billete? Depende. Depende. ¿Cuánto puede ganar un actor medio en una novela de Colombia o en una serie de Colombia? ¿Y cuánto puede ganar un actor top en una serie o en una...? Hoy en día, diga que usted se gana... Hoy en día, una serie se graba en tres meses. Sí. Largo. Diga que usted gana 40 millones de pesos por eso. Uno dice, uy, qué billetal. Claro, pero descuente. Descuente cosas, porque es que todo el mundo dice, uy, 40 millones, pero usted le tiene que dar el 20 a la manager. Claro, las retenciones. Activa, el ICA, retenciones, salud. La madre. ¿Cierto? Y ustedes diga... O sea, es que no quiero decir... Después caen. Usted dijo los números que no son, pero bueno, haga las cuentas. No, por eso le digo, digamos unos rangos. Y después de eso, usted se puede quedar un año sin trabajo. Perdón, ¿lo de 40 millones es protagónico o un papel medio? Puede ser protagónico. ¿Listo? ¿Y papeles intermedios con el amigo de...? 20, 15, 12, 6. O sea, ¿tocaría para un actor ganar un buen billete es tener varias producciones al año? Claro, lo que pasa es que... ¿Qué pasaba antes? Antes uno se echaba una novela como Los Reyes. Ah, claro. Dos años grabando. Uy, se luqueaba. De 200 capítulos. 248 capítulos. Y ahí compró la Harley. Exactamente. Exactamente. Y la pude pagar de contado. Carajo. Pero hoy lo que pasa es que tú haces trabajos muy cortos y puede quedarse un año, dos años, viviendo de lo que tienes que ahorrar. Porque tienes que ahorrar. Ok. Entonces, claro, ¿esta ley para qué sirve? Para que nos empiecen a tratar realmente como trabajadores de... No quiero decir de alto riesgo, pero que sí somos trabajadores que tenemos una intermitencia muy difícil, muy jodida. En teatro ni hablar. Entonces, tú hace cuatro meses de teatro y puede pasar otros dos años para volver a hacer teatro. Entonces, la ley va a servir muchísimo para los actores y sobre todo para los que toman la decisión de estudiar, profesionalizarse, tener un título, que eso fue lo que hicimos un poco con el sindicato. Y es que muchos actores, entre ellos yo, que llevábamos más de 30, 40 años dándole, tuvimos un acercamiento con la Universidad de Antioquia y hoy en día entramos a ese corte 32 actores que somos maestros en arte dramático. Y es un poco el mensaje de esto es una profesión. Venga, Julián, sin duda alguna la gente lo ve y lo relaciona con la política, hermano. A ver, el que quiera ver a Julián Román en cámara está en YouTube y en Facebook, Tropicana Colombia, búscale en vivo y además ve el nuevo look que tiene Julián Román. Ya le voy a preguntar por ese look, porque está calvo, se va mandando a rapar. Me recordó cuando yo lo conocí en Los Tres Caínes. Estaba grabando Los Tres Caínes, hacía de Carlos Castaño. Ahí estaba así. Estaba así. Ok, Sere la Costa se rambó, se mandó a rambar. Rambar rapar. Está rambado. Se bajó del bus. Entonces, ya le escribieron por aquí. Le tocó, mire, su Mesías Petro lo dejó así calvo. Por eso le tocó calvearse. Pero un poco si ven cómo es la vuelta, la vuelta es el insulto, no hay un solo argumento. Lo dejaron jodido. ¿Por qué me dejaron jodido? ¿De dónde asumen que me dejaron jodido? ¿A Petro en Barras le dan palo a usted? Sobre todo, claro, es que obviamente cuando uno toma una posición política cae, no sé si el riesgo, pero la verdad es que yo desde el principio siempre he estado con la cabeza en alto porque uno no puede comparar lo que venía a lo que está pasando, la clase de persona que uno está apoyando. Entonces, obviamente, guerrillero, asesino y los otros, ¿qué onda? Entonces, cambiamos de tema. Los que sí tienen investigaciones. ¿Qué han amenazado, Julián? Los que están en la cárcel. Eso sí, claro, mil veces. Aparte, mire, a mí me pasó una vaina muy fuerte hace muchos años. ¿No hace muchos años? ¿A Otoniel cuándo lo agarraron? ¿Hace tres años, cuatro años? Sí, más bueno, sí. Al man lo agarran. ¿Ustedes se acuerdan de esas fotos? Que eran... Riendo. Que eran rarísimas. Sí. Como haciendo así una selfie. Sí, como una selfie. Y en esa época ya había investigaciones a varios altos mandos del ejército por narcotráfico que hoy en día no están y hoy en día están investigados. Varios están capturados. O sea, no es que yo me lo inventé. Y yo puse un tuit que decía narcos capturando narcos. Ahí, papá. Ah, está ahí. Ah, pero es que usted también. No le gusta que le den palo. A usted le gusta la adrenalina. Le gusta verlo en el mundo. Algo suave, ¿no? Como dice el sticker, se prendió hasta elmo, elmo. Pero hay un poco, hay un poco es... Entonces, no digamos nada. Entonces, hay cosas de las que uno no puede hablar. Hay gente de la que uno no puede ser. Primo Rojas decía, uno en este país no puede hablar de la mamá, de la muerte ni de la pobreza. Hay. Y aquí uno no puede hablar de la selección, del ejército, de los políticos. Porque eso es intocable. Usted medio toca el tema y usted ya es enemigo acérrimo. Y somos enemigos y nos hemos vuelto enemigos porque se ha hecho una campaña desde hace más de 50 años donde el que no piensa como yo es mi enemigo. De odio, una campaña de odio. Cuando no hay necesidad. Pensar diferente. Lo que le dicen a Margarita Rosa. A Marbel. Lo que le dicen a Marbel. O sea, las memes de Marbel de un mal gusto se meten con su figura. Pero, o sea, Marbel puede pensar lo que se le dé la gana porque nos vamos hasta el otro lado. Y aquí no estoy defendiendo a nadie. Estamos hablando de lado y lado. Pero venga, Julián, no hablemos más de política. No hablemos más de política. Hablemos de... Hablemos de... Hablemos de cosas bonitas. Estamos con Julián Román. Hablemos de sus exnovias. No. ¡Uy, se atoró! Venga, yo pongo la presentación. Venga, sigamos hablando de Petro. Venga. ¿Cuál está en Tropicana? 9.48 minutos. ¿Qué nos reímos? ¿Cuál es la lista, Jota? Si tiene... Bueno, yo la verdad, como no soy tan farandulero, medio me acuerdo. Dios mío. ¿Así? Yo medio me acuerdo que Geraldine Sibic. Geraldine. Uy, la bonita. Una locutora aquí de W Radio. Marcela, o sea, no fue el novio de Marcela. Marcela, de Julio, de Marcela. ¡Ay, Dios mío! De Juan Pablo Calván. De Juan Pablo Calván. De Juan Pablo Calván. Marcela Posada. ¡Oh! Marcela Larcón, ¿se fue el novio de Marcela Larcón? Ah, no, eso fue un chismazo larguísimo. Ah. Puede ser. No, no, no. Bueno, hablemos entonces de la lista oficial de exnovios. Oficial, oígame esto tan... Hágame el bendito favor. Una lista negra. Uy, sacó una biblia. Directorio telefónico. A ver. El doctor Toll, el doctor Toll. La lista de la lista. Mire la lista. Uy. Por lo menos es la más importante, Julia. Habla de Geraldine. Ya, Geraldine. No, claro. Directorio. No, no, ella. Ah, mire, ¿cómo se llama esta bonita, la caribonita venezolana? ¿Cuál de todas, mijo? Reconozca a su vez ahí en la foto. Oye, ella es mi mujer, mi esposa. ¿Ah, sí? ¡Ay, Jota! ¡Jota, por favor! No, perdón. Pero cerró los ojos. O sea, va a mirar la foto y dijo, oye, ¿esta quién es? Yo menos mal hablé de una... Hubiera esperado diez minutitos. Ya no hablemos de las exnovias. No, menos mal yo le... Ahí está. Entonces se llama... Julia Pardó. Ah, Julia Pardó. Ah, de Masterche. Ella estuvo en Masterche. Sí, ella es mi mujer. ¿Cuánto llevan? Siete años. Uy, pero ya está consolidado. No olvidemos de las exnovias. ¿Para qué vamos a hablar de ellas? No, no, no. Ya, chavos. Luego ya vi esta entrevista. Falta de respeto con ellas y con sus actuales parejas. ¿Pero ya se casaron o no? Pues prácticamente son siete años. ¿Viviendo juntos? Sí, sí, ya siete años. Cinco años, seis años viviendo juntos. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos grabando una serie que se llama El Comandante, la de Andrés Parra, que hacía de... De Maduro. De Chávez. De Chávez, perdón. Ahí nos conocimos. Y como al año empezamos a hablar y empezamos a salir y ya. ¿Y qué papel hizo usted? De novia, ¿no? No, era una mezcla de cuatro personajes. Vea. ¿Cuatro? Sí, sí, porque... Se gana más. El tema de esas series es que al querer hacerlo tan exacto, de pronto es aburrido. Sí, claro. No pasa nada. Entonces eran como cuatro personajes, tres de ellos que trabajaron y convivieron con él en el ejército. Y se hizo un solo personaje que terminó convirtiéndose en la serie como su mano derecha oscura, que era el que hacía las vueltas oscuras en el chavismo. Bueno, ¿se conoció con Julieta ahí y se fueron a vivir juntos de una? ¿O cómo es el cuarenta amo? ¿El chismo hacíamos un ratito? ¿El chismo? No, como al año. Como al año empezamos a vivir juntos y pues no, ya llevamos siete años. Lo que pasa es que... Sí, señor. Ella y yo tenemos como una... Nos gusta hacer una cosa y es como no publicar tanto lo de la vida por una relación sencilla. Y es que si yo le quiero decir que la amo, la extraño, se lo digo a ella. Claro. Tengo que ponérselo en Instagram para que todo el mundo me dé la aprobación. Y además con tanto ataque se la montan a ella también. Claro, no, y aquí... Y bueno, hablando de eso, el tema es tan oscuro en las redes que cuando Julieta empezó a salir conmigo, la gente la empezó a tratar horrible. Vea usted. Aparte, ella es venezolana, peor aún. No. Entonces es un tema muy, 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 muy jodido que yo me la banco. Pero pues obviamente... Usted la protege. Es protegerla. Claro, claro. Total. Es que en Twitter, o sea, cloaca más grande que en Twitter de las cosas tan horribles que le pueden escribir a uno. Ay, no. Pero usted cómo hace para conquistar y comer así más bueno que el que recoge las ollas en MasterChef. Me están diciendo aquí por el interno, Silvia de Dios. Uy, pero... Silvia de Dios. ¿Yalena Jacome también? Oiga, ¿pero qué? ¿Pero de dónde? ¿Otro chisne? Venga, es que hay un problema y es que uno no puede salir con una amiga, porque ya le arman. Ok, pero para eso están ese tipo de entrevistas. Pero lo que pasa es que yo trabajaba, pues cuando estaba en RCN, en Francisco, en Matemático, Yalena era presentadora. ¿En Bayron? Claro, y éramos un combo de amigos los que salíamos siempre. Y yo salía con Yalena. Y se la chacaron ahí. Y me la chacaron. Angélica Blandón también, por ejemplo. Ah, todas hojas azules, entonces. Rubias. Entonces, Geraldine Civic, Silvia de Dios y Angélica Blandón, confirmado, pero no. Confirmado. Angélica Blandón no. No, que también se la chacaron. La chacaron. Ay, pobrecito. Ay, le achacan novias y él no es novio de ellas. Miren las que le achacaron. Angélica Blandón. Yalena Jacome y Marcela Blandón no fueron novias de él. No, no. No, él dice que no. Todo chisme. No, 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 no. Vea usted. Hay que ser serio con eso. Los críticos de la farándula dicen que usted es tan bajito. ¿Y cómo levanta? ¿Cuánto mide usted? Yo le doy 1,69. Ah. ¿Qué le ven? Dicen los... No. La Harley. La Harley, yo creo. No, ese talentazo. Y el casco, conquista con casco. Eso me sube. Me lo quita. No le ven la cara todavía. Ya en el hotel pierden. El luchito por lo grande, ¿no? Ay, no. Hablemos de las producciones. Mire, ya vamos a llegar a, digamos, a lo más moderno, que es lo que está en teatro y también una película reciente que está en plataformas. Pero hablemos un poquito de la vida de Julián Román, que está aquí en Tropicana. A propósito, vamos a habilitar la línea para que usted marque desde donde se encuentre, para que le haga la pregunta que quiera. Pero hagan preguntas. Ayer hablimos la línea y la gente como que, pues, obviamente aprovecha. Saludando. Es para saludar. Pero hagan preguntas de curiosidades que tengan. 601-326-5572. Así son nuestras entrevistas. La gente tiene esa cercanía. 601-326-5572. Ya le vamos a preguntar por la producción de Los Tres Caínas, que fue una de las más difíciles para él. Y no precisamente por el tema actual, sino también por lo que significó todo alrededor de esta producción. Ya que representaba no ni siquiera a los otros hermanos de Carlos Castaño, sino el propio Carlos Castaño. Así que fue un papelazo, pero también le significó uno de los momentos muy difíciles alrededor de lo que fue este papel. ¿Qué dicen los oyentes hasta ahora? Están llamando a esta hora en Tropicana. Hola o buenos días. Buenos días, Tropicana, la más bacana, bacanísima. Muy bien, Julián te escucha. Hola, buen día. Con Gracie Araujo. Hola, Gracie. Uy, ahí tiene a Julián. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le quieres preguntar? Pues más que tirarle o decirle cosas feas, al contrario, es un gran atraso. Me encantan sus papeles y producciones. Y bueno, nada, que siga adelante. Y no le den tan duro. Oh, que estamos como si estuviéramos echando tinto. Sí, en una cafetería y todo. Para la gente. Ella se refiere a la gente, a la gente. Exactamente, sí, a la gente. ¿Y le quieres preguntar algo, mi amor? Una curiosidad. Sí, claro, bueno, yo soy venezolana, sí. Y nada, yo quería preguntarle si ya ha visitado Venezuela o si tiene planes de ir por allá. Mejor dicho que si ya fue donde los suegros. Donde los suegros. Hay arte herencia por allá en Maratallo. Qué bonita manera elegante de preguntarse. Sí, no, yo fui a Venezuela muchas veces, sobre todo con teatro, a giras de teatro y a presentar como... Hace muchos años había Radio Caracas Televisión, te invitaba, si tu novela la estaban viendo allá, te invitaba a un programa de concurso. Entonces fui un par de veces y, ¿cómo se llamaba? La Guerra de los Sexos. Sí, la Guerra de los Sexos. Era muy divertido. Sí, conozco Venezuela. Hace muchos años no voy. ¿Ya conoció a los suegros o no? Yo conozco a mi suegra. Mi suegro falleció. Conozco a Doña Rosa. Vea. Conozco a la mitad de la familia. La familia de Julia es grandísima. ¿En Venezuela fue hasta allá? No, no, porque ya todos se fueron. Todos están en España, en Inglaterra. Creo que solo queda un tío en Caracas. Le dicen por aquí Biscochito, pero no aclararon quién. Sí, porque puede ser. Porque está hablando Chancho, está hablando Luchito. Soy yo, de pronto soy yo. Estamos hablando de... Está Julián Román. Estamos hablando... Creo que sea Julián. Estamos hablando de Julián Román. Pau Ruiz, Biscochito. Entonces, Pau, por favor, escribe en Facebook. ¿Tú a quién te refieres? Aclare. Muy bien. 9.57. Ahora sí, hablemos de ese papelazo de Carlos Castaño. Difícil. En Colombia, dividida la gente. Paraco, guerrillo, que no sé qué. Y usted meterse en esas, aparte que es un tipo muy activo en Twitter y terminar ganándose un casting donde va a representar a uno de los tipos que encabezó, que lideró este movimiento paramilitar en Colombia. ¿Qué le significó para usted a nivel actoral y a nivel personal? A nivel actoral era muy difícil porque un poco cuando uno hace los personajes que existen y que la gente los conoce, uno puede caer en la línea de la imitación y no queríamos imitar. La imitación, yo admiro a los imitadores, son unos genios, porque los imitadores consiguen ciertos gestos y ciertos movimientos donde uno es. Pero la imitación te limita, te limita a profundizar en el personaje. Entonces eso fue lo más difícil, más allá de la voz y todo. ¿Te investigó de Carlos Castaño? ¿Se leyó el libro? Porque él tenía un libro. El libro, tuve la oportunidad de hablar con un periodista muy cercano a él, no el que está en Miami, sino otro, que me contó como cosas más privadas de Carlos Castaño y esa cercanía que él tenía con su familia. Y eso fue lo que hizo más complejo el personaje. ¿Por qué más complejo? Porque en la televisión y en el cine estamos acostumbrados que el malo es una persona perversa. Sí, todo el tiempo. El tipo tenía una familia adorada, moría por sus hijos, le encantaba volar cometa, amaba el parapente, el man se escapaba de los campamentos. El parapente. Para todo lo que era. Caramba. Caramba. Ay, el cuarto sí la agarró. Y nadie la vio. Nadie lo vio venir. No, lo tenía que decir. Para caídas también. Lo siento. Entonces eso lo que hizo fue darle más combustible interesante para que entendamos que la maldad no es el cliché del mal, del cicatriz en la cara. A veces la maldad la tenemos al lado. Y a veces la maldad la tenemos justificada y la justificación de ellos era que a su papá lo había secuestrado a la guerrilla y se lo habían, que pasó, se lo devolvieron en una bolsa de basura. Entonces este trabajo fue muy difícil y cuando empezamos a hacerlo me pasó que a mí me empezaron a decir que yo era un paraco, que yo defendía el paramilitarismo, que cuánto me estaba pagando. O sea, una apología en vez de una crítica. Exacto, que esto era una apología. Me pasó algo muy doloroso y es que me llegó una carta abierta en el tiempo de unas madres, de unos desaparecidos por el paramilitarismo. No las mamás de los 6402, sino otra fundación de la cual yo había ayudado a hacer un video para las víctimas y me mandaron una carta diciéndome que yo me había vendido. Horrible, fue horrible porque pues se las respondí diciéndoles mire, es que este es mi trabajo. Claro, es un papel y ya. Yo sentí la necesidad que teníamos que contar esa historia. ¿Qué fue lo positivo de contar la historia de los Tres Caínes? Que mucha gente me decía, yo pensé que los paramilitares eran unos campesinos que se armaban y cuidadan terrenos. Ya entendimos que esto era una casa gigante de políticos, de narcotráfico, de tierras. Y estuvo bien que la gente entendiera un poco que el tema era mucho más complicado de lo que se creía. Dicen que tuvo que tomar clases para hacer la vocecita ronca de él. Sí, es que el tema de él es que él estuvo en un campamento y le dio lesmaniasis, ¿se llama así? Sí. Y no se cuidó y le dio una infección en la garganta y quedó con esa ronquera. Y grabar todos los días era muy difícil. Entonces una amiga mía, cantante, me dio unos talleres de colocación de voz porque las primeras semanas que yo salía de grabación salía disfónico. Ya con los ejercicios, porque sí era muy difícil grabar todo el tiempo con esa ronquera. Es increíble porque esta producción, como lo dice Julián, tocó a muchas personas, impactó a muchísimas personas. Y esa carta particularmente, cuando yo la leí y la revisaba, yo decía, por ejemplo, qué duro para Julián leer este fragmento que voy a compartir. Y Julián me dice qué sintió en ese momento porque yo creo que es uno de los fragmentos más dolorosos. Dice, ¿Usted, Julián, su padre Edgardo Román, Ricardo Leguizamón, John Alestoro, Ramiro Meneses, podrían devolvernos las pinturas de Leonardo, los sueños de los tres estudiantes desaparecidos en el 82, la sonrisa de Ángel Quintero y todos los miles de hombres desaparecidos forzadamente? O sea, yo creería que allí el contexto de decir, hombre, simplemente estoy poniendo mi talento, ni estoy homenajeando, ni estoy exaltando, ni estoy destacando lo que hicieron estos hombres, sino que simplemente mi talento se puso allí en una producción que pretendiera como contar la historia que habían incluso vivido estas familias también, porque parte del relato de esta historia mostraba las afectaciones de las familias. Claro, no, es que es muy difícil, este es un país muy dividido hasta en eso. Cuando uno encara a estos personajes, a nosotros nos hicieron un plantón en RCN, las familias de los desaparecidos, una foto mía con cara de esqueleto, y yo, pero ¿por qué se van? O sea, yo en mi vida he agarrado un fusil, yo en mi vida he participado en ningún, no pertenezco a ningún partido político, más allá de que soy una persona política, porque es mi derecho, porque soy ciudadano, porque voto, porque pago, y porque tengo derecho a opinar. Y aparte, así a la gente no le guste la actuación, o por lo menos como yo veo la actuación y la sensibilidad que me ha llevado, me lleva a personajes así, y todo lo que uno empieza a entender de lo que pasa en Colombia con estas historias, pues se vuelve uno político, político, pues es que político no solo es lanzarse, es opinar, es poder decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto, yo opino de esto, pero eso fue durísimo. Boycott a marcas también hubo. Durísimo. Y el problema de esa serie es que se nombraban personajes que hoy en día están vivos. Pero, perdón, ¿lo del plantón fue antes de la novela o durante? Antes, claro, para que no saliera. Cuando se estaba grabando. Claro, entonces ahí se mencionan expresidentes, ex senadores, senadores, ¡y la madre! Periodistas, entonces esa serie tocó a Raimundo y todo el mundo, claro, ¿quiénes fuimos los afectados? Los que estábamos frente a las cámaras. ¿A cuándo? A Gustavo Olívar le tocó irse del país, yo me acuerdo mucho que Gustavo decía, él tenía en ese entonces una camioneta blindada y yo le decía, Gustavo no, no me puede prestar la camioneta a mí. Que vaya a la tienda. Porque yo estaba muerto del susto. No, lo más chistoso es que llegaron las amenazas de muerte, a mí me llegó una carta a mi casa con el nombre de mis sobrinos, del colegio donde estaba. No, una cosa horrible. Horrible. Entonces eso, RTI en aquel entonces y RCN mandaron eso a estudio de seguridad a la fiscalía, no sé a dónde, y me llega al estudio y me dicen a usted, ¿Fresco? Sí. Que usted no es... Vamos a proteger, No, usted no es objetivo político, ¿Fresco? Pero trate de cambiarse de casa y de andén. Cambiar a los niños. No se vaya todos los días por la misma dirección. por el mismo andén, ni vaya a la misma tienda, ni vaya a cobrar personalmente el sueldo. Póngase gafas, gorro, bufanda, trate de... Ande a Robinson Díaz que cobre su sueldo. Pero, Julián, una vaina ahí es, usted dice una palabra que es clave, que se llama entender, más allá de las amenazas, como usted obviamente es un profesional y dice, no, esto no es como una imitación ahí cualquiera, para un sketch y se acabó que solamente imitaron a vos, sino esto es un papel en el que usted dice, voy a buscar el cerebro de este personaje y de su... Dios. y demás, usted entiende las situaciones, es decir, cuando usted le lleva en críticas políticas, usted ahí hace como rewind y dice, pero es que yo me leí la historia de este señor, yo sí sé que están haciendo, o sea, tenés las bases para poder defenderte de una crítica, para poder afrontar un debate. Sí. Y que es un poco que la gente debería hacer lo mismo, es decir, leer. Claro. No es así. No, estoy de acuerdo, es como los que defienden hoy en día a la guerrilla, por ejemplo, y niegan los campos donde estuvieron los militares, que niegan que los reclutaron niños, o sea, uno los ve a los ojos y uno les puede decir, pero ustedes, ¿dónde viven? Entonces, ese es el problema, yo creo que del país, un poco donde queremos defender algo así, no importa qué es lo que estamos defendiendo y cuando se empiezan a mostrar esas cosas, salen los miedos. Cuando llegó todo lo de los tres caínes y pues fue aterrador todo lo que pasó porque eso llegaban cartas al canal. Con ese nombre, los tres caínes, ya habíamos arrancado fuerte. Claro. Estaba Julián, estaba Gregorio, ¿y quién era el otro? Elkin, Elkin Díaz. sí, Elkin Díaz. Son las 10 de la mañana, seis minutos, mire, todos los papeles que ha hecho Julián, ya pasamos por el de Valentino, el argentino. qué duró. Ya hablamos de... Pecor, ¿no? Castaño, en los tres caínes. no hemos hablado de Leo. Y los reyes. Pero hay otra. más reciente, déjeme escuchar aquí, para ver la cara de reacción de... ¡Ah! Ay, tan divino. Que también... Esa actuación. Recordemos que un colombiano interpretó a Juan Gabriel en la biografía, en su bioserie para Latinoamérica y para el mundo. Se trató de Julián Román con el papelazo de Juan Gabriel. Un reto además muy grande porque se presentaron, me imagino que muchos mexicanos, pero ganó un colombiano. Sí, eso fue una locura. Eso fue una locura porque el famoso casting fue la época perfecta, estaba en la edad perfecta y en México a Juan Gabriel no le gustaban los actores que le llevaban para interpretarlo. Con el tiempo entendí qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue? A mí me llega el casting y el casting era Juan Gabriel llega a un peaje, va a pagar y el del peaje le dice en este peaje no paga Juan Gabriel. Yo decía, ¿ese es el casting? Sí. Y después una entrevista y ahí venía la piedrita, una entrevista a Alberto Aguilera. Ok. O sea, los que no conocen a Juan Gabriel, su verdadero nombre es Alberto Aguilera. Y ahí dijimos, claro, todos conocemos a Juan Gabriel, todos conocemos a Juan Gabriel. Pero no Alberto Aguilera. Alberto, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Ese man qué? Ese man tiene amigos. Ese man, ¿si le gustará la música? ¿No le gustará la música? ¿Qué onda? Entonces nos arriesgamos a hacer un casting súper controlado de un tipo muy nervioso y muy inseguro en una entrevista donde le hacían preguntas personales. Ahí. Y él muy serio le decía al periodista como que ahí la famosa frase de lo que se ve no se pregunta. No se pregunta. Y por ahí mandamos el casting y ese fue, y eso era lo que querían en la serie, que era lo que decía un poco lo de Castaño. Imitar es muy difícil, pero cuando lo logras es muy limitado. Claro. Siempre repites el mismo chiste, siempre repites el mismo tono, los mismos movimientos. Pero cuando empiezas a entender el personaje las cosas empezaron a ir solas y fue, de verdad, ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Eso fueron cinco meses surfeando una ola con la música de él, conociendo México, porque yo no conocía el México de los 40, de los 50, de los 60. La importancia de Juan Gabriel en México más allá de la música es un país tan machista que uno de sus grandes ídolos es un man con una identidad sexual que les dijo, esto, pásenlo por encima, disfruten otras cosas. Y todo eso se volvió una amalgama para que Juan Gabriel se vuelva lo que es, porque en México es, pero en el mundo es, o sea, a mí en mi vida me había pasado, fui a Los Ángeles al estreno de la serie y yo estaba haciendo mi fila normal, latino, colombiano, con, ¿qué me van a encontrar? ¿qué me van a encontrar? Ay, ay. Me van a sacar. Con mi money, con mi money. Con mi money. La bolsa de equipitos en la mano. Ah, juepucha. Sí, tal cual. Y de pronto pasa una señora de migración, esos son, esos son como oficiales. Ay, Dios. Y de pronto me empieza a señalar así, yo no, ¿qué pasó? Ahora, ¿yo qué hice? Y se me acerca y me dice, Juan Gabriel no hace fila en este aeropuerto. Ah, saca. Se le dice, gracias hermosa. Y tal más o menos, yo empecé a hacer como así, ay, gracias. Lo que se ve no se pregunta. En mi vida me había pasado eso, pareció divino. ¿Ya era fanático de Juan Gabriel antes de grabar Juan Gabriel? Claro, mi abuela, mi abuelo escuchaba a Juan Gabriel todo el tiempo, mi papá le gustaba mucho a Juan Gabriel y es algo que por lo menos en nuestra generación estaba todo el tiempo en el radio. Pero después de la serie, pues mucho más. Su papá alcanzó a ver la serie, ¿no? Mi papá alcanzó a ver la serie. ¿Qué le dijo? No, fue muy bonito porque me llamó, me empezó a hablar, colgó y dije, está llorando. Entonces lo esperé y me llamó a los diez minutos más tranquilo y me dijo, me dijo lo más bonito, me dijo, qué bueno que no te fuiste por la imitación, qué gran personaje, me gusta tu trabajo. Y para este papel me imagino que hizo lo mismo, ¿fue a México o se puso a leer? No, fue igual, me fui para México, estuve trabajando porque había, por ejemplo, una cosa muy importante, el acento de Juan Gabriel, él es de Michoacán, él es del norte, es como decir que él era costeño pero guajiro. Hijo, una mezcla, una mezcla. Las CHs las alargan, no dicen Michoacán, sino Michoacán. Entonces esas cositas las empezamos a hacer como una filigrana y sobre todo conocer la historia de México que pasaba en los 50, en los 60, en la música, en la política, ¿por qué lo jodieron tanto a él en los 70? Cuéntenos un dato de Juan Gabriel a los oyentes de Tropicana y a nosotros que usted averiguó haciendo y construyendo el personaje y que mucha gente no tiene ni idea que existía en la vida de Juan Gabriel. ¿Qué le impactó? Alberto Aguilera era un tipo muy introvertido, era completamente diferente a Juan Gabriel y las historias de sus amistades fallidas, él era un tipo muy solo y era porque exigía mucho de sus amigos y exigía mucho era que lo invitaba a usted a almorzar a la una de la tarde y usted lo llamaba a las doce y le decía no, no llego. Ay, hasta ahí fue amigo. Seis años sin volver a hablar. Seis años sin hablarle. Con grandes amigos. Entonces, eso me pareció así de jota. Muy fuerte. No va. Pero en mi tierna en Santander suena así un poco. Sí, resentido. Es que llevo catorce años sin hablarle a mi mamá porque me dio la comida fría. No tengo resentido en Santander. Sí, bravo. Pero ahí las críticas entonces, que era lo que le decía, venía por la nacionalidad e incluso la sexualidad. Un actor que piensa cuando ve, hoy en día joden por todo, que si la sirenita es verde, azul, negra, pues hombre, para un actor yo pues voy a representar otro papel y otra nacionalidad. Hay que hacer uno. O sea. No, es que era muy difícil. En México yo sentí un poquito, cuando llegué de los primeros días y sobre todo el primer día de grabación al crew muy tenso conmigo como este manqué. Sí, de dónde salió. Aquí no hay pues. Es que no hay actor y ellos venían de la película de Cantinflas que la hizo un español. Ah, no. Y usted ahí. Parte lo hizo maravilloso. Aquí es la revancha. Claro. Y yo siempre cuento esta anécdota. Yo llego el primer día nadie me hablaba. Nadie, no lo miraba. Miraban al piso. Solo el director y la directora de vestuario. No, el director lo conocía. Tipo divino, Poncho Pineda. Yo tenía un saco y sudaba tanto que me bajaban sudor por las manos. Entonces yo andaba con Kleenex. Por ahí hay unas fotos, las voy a buscar. Yo andaba con Kleenex en la mano y todo el mundo pero este man, ¿qué le pasa? Se cree Iron Man. ¡Aquaman! Está hilatando en vida. Horrible. Horrible. Y llego yo al set y mi primer día de grabación era muy heavy porque era, me presentaron aparte del elenco que no conocía. Mira, ya es tu hermana, no sé qué, mira, te presento Alberto, Alberto. Ah, ustedes son pareja, ¿no? Ahí. Ah, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y después tenía que cantar hasta que te conocí en el Noa Noa que es un concierto famoso que hizo Juan Gabriel hace mucho tiempo cuando volvió al Noa Noa. Y yo decía, pero ¿por qué me hacen esto? Y llega el micrófono y me empieza a poner el micrófono y antes de irse me dice, vamos a ver con qué sales, cabrón. Pinche cabrón. Uy, pero. La presión. No puede ser. Qué horrible ambiente laboral. Sí. Hicieron pagar piso durísimo. Bueno. Entonces hacemos las escenas, todo bien, y hago la canción, quedó bien, o sea, está muy bien. Y de pronto veo detrás de las luces como encendedores y cosas, yo no entendía, yo tenía un reflector mientras hacía la canción, cuando apagan el reflector, estaban los señores de los camiones, las chicas de vestuario y maquillaje, como en un concierto, felices, y se me acerca el del sonido a quitarme el micrófono y me dice, te la mamaste, cabrón. Ah, también. Lo saludó y se decidió. El papel era fuerte. El papel de Juan Gabriel siempre era fuerte. Lo fue duro, ¿no? Se ciñó al papel. Fue irreal todo. Un actor comprometido. Un actor de método. Bueno. Chito, por favor. Bueno, pero eso es bueno. Demostrando con trabajo que sí era el indicado para el casting. Sí, y de ahí en adelante fue un paseo y hoy en día con todos los del crew tengo contacto, los he vuelto a ver, he vuelto a trabajar con ellos. Pero sí, yo creo que aparte fue la primera bioserie que se hizo latina de un cantante y creo que el tema por fin se empezó a entender que el casting es universal. es que no es un tema local. Pues sin arcos el papel de Pablo Escobar lo hizo un tipo actorazo. Que su idioma no es el nativo del castellano sino el portugués. Ajá. ¿De dónde? ¿De Brasil? Él es de Brasil. Imagínense. Buenísimo. Mi nombre es Pablo Amélio Escobar Gaviria. Obligados. A uno se le olvidaba que el man no era ni paisa ni colombiano del papel. Es más, usted busca Pablo Escobar en Google y le salen fotos del real y fotos de ese actor más que del mismo Andrés Parra que ese sí fue un papelazo. Un papelazo. Pero usted no canta, ¿no? No, no, no. O sea, yo cantaba encima de las pistas de Juan Gabriel para generar la tensión muscular y porque jamás le voy a llegar al tono. O sea, la pesitura de ese man, ese man cantaba como... A ver, haga, haga. ¡Aga! ¡Ay, haga, haga! ¡Aga, haga! ¿De tristeza? No, no. Me niego. Julián Román está con nosotros en la recta final de Cómo amaneció Bogotá. Ya nos va a hablar de su más reciente obra que está en teatro para que la gente vaya a verlo. Si tienen muchas ganas de verlo, van a ir a teatro. Por ahora lo pueden ver, espero, en Tropicana Colombia en Facebook y en YouTube. Así nos encuentran. Usted se mete a Facebook, le da a seguirnos y ahí está él en vivo y la gente está escribiendo muchas cosas lindas. Otras notas lindas. Y también en YouTube está la gente conectada. Hay que vetar a estos progres, dicen por aquí. Otra persona dice, excelente. Polo Polo sí es terrible. A mí me encanta. Atentamente Polo Polo. Demasiado odio en este país. Qué pereza la política dice Daniela Andrea. Nayib dice, me encantas. Eres mi amor platónico. ¡Ay, Gurrera! ¡Gurrera! ¿Dónde está el gomelo de Pulgarín? Se fue. el muchacho. Dice por aquí, fumando todo, el que se dice comunista. Nah. Nah. Pero bajé un poquito. No, no, el tema, el tema, para redondear, no quiero ir más allá, es el tema que, la política en Colombia está llena de clichés. entonces, el que piensa de izquierda es marihuanero, es pobre, ahí el de derecha es paraco, narco, y el tema es mucho más amplio, el tema es mucho más complicado, el tema es mucho más generoso. Le dicen aquí, apreciado Jota, espero que este mensaje salga al aire, Julián Román es un berraco, tiene una personalidad del carajo, pelea con argumentos, lo admiro, mucho actor de actores y sobre todo, es persona con unos valores únicos, mil felicitaciones, le envían a través de WhatsApp. vamos a hablar antes de lo que tiene mi gente para salir de una vez del archivo, de Leo Reyes. Ah, sí, Leo Reyes. Con su tintura de pelo, su reggaetón, todo eso. Por eso se me cayó el pelo. ¿Ah, sí? Los carros. Mire, la tintura de pelo le tumbó el pelo. Vamos a pegar una bailata. Con mi diosa coronata. Y eso fue hace ratico, me dicen que él ya ni siquiera sabe la canción esa de mi diosa. Pero no me ha cortado. Mi diosa coronata. Vea, es que el tema es así. Los Reyes es una novela que se llamaba Los Roldán Argentina. Compraron los derechos, se adaptó. A Los Reyes. Mi personaje en Argentina cantaba cumbia villera que aquí no se oye. ¿cómo no? Mario Rivero, el director, que es un genio, me dijo, estoy entre el vallenato y el reggaetón. En esa época, lo único que sonaba, lo único, lo que pegaba reggaetón era Darillán. Gasolina. La gasolina. Exacto. Ni Yandel. Pero a mí no me gustaba, porque yo no entendía. Ahí. Y a mí me gustaba, o me gustaba, yo escuchaba, era el general o de mi época era el general. Es por eso Leo habla así. Pero levanta la mano si tú estás cansada. ¿Qué era Leo? ¿Qué era cualquier cosa? Estoy cansada, ya llegó el desayunado. Pero eso fue algo que usted se lo metió al personal. No estaba en el casting. No estaba. No estaba. ¿Usted se acuerda del casting de Leo? El casting de Leo fue una prueba con Enrique. Yo estaba muerto del susto. Uy, carriazo. Uy, casi nadie. Ese es demasiado monstruo. Ese es un... ¿Tenían que hacer el casting los dos? No, él ya estaba y a mí me hicieron la prueba con él y era una improvisación con Enrique. Además, Enrique tiene una cosa y es que uno se muere de la risa y él no se ríe. ¿No? Y todos llorando y él así como... ¿Qué le pasa a este idiota? Sí, como tieso ahí. Sí. Entonces fue un casting muy divertido con Connie, me acuerdo que fue esa prueba. ¡Ah! Se cayó en el cámara. ¿Con qué sales, cabrón? Y ya. Y quedé. Y quedé. Ese mismo día quedé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo robé. Adiós a Coronata. ¿Así? Pero a la puerta. El telonero de Daddy Yankee es Leo Reyes. Escuche esto. A nosotros nos llaman y nos dicen que sí, que el man aprobó. ¿Ahí? Y me llaman, nos vamos para el campín, 50 mil personas. Yo solo tengo una... Yo solo tenía una canción esa. Sí. Yo me cambio, no sé qué, y de pronto llega, no, que el manager o la manager, que creo era la esposa, que no. Que no va a salir. Que se canceló. Tenía toda la razón, pues porque el man decía ¿Quién es Leo Reyes o quién es Julián Romano? Ah. ¿Quién es? ¿Quién es? Y yo feliz me empiezo a cambiar y llega el productor y me dice, no papá, ya está la móvil ahí, ya están las cámaras a cantar. ¿Qué? Bueno, y salgo yo, marica, me van a chiflar. Entonces, y arranco, marica y todo el estadio empieza, entonces como me dice, me olvidaba de los nervios y yo lo único que hacía era como los... Sí, los cantantes cuando le olvidaba la canción. Ustedes, ustedes, todos ustedes se lo saben. Todos, todos. Ah, está. Todo el estadio cantando es esa vaina. Termino. Entonces, otra. No, solo había una, como Gracie Rendón, solo una canción. A ver, a ver, bien chido. No me puedo mirar. Ay, por favor. Tíguelo nuestro, nuestra. Está bien. Era la Leo Reyes, pero la Pilarica. Otra, la Pilarica. Bueno, ¿y qué pasó? Me la he hecho por segunda vez. No. Otra. Me la he hecho por tercera vez. Me la he hecho cinco veces. ¿Cinco veces? Ya iba para la sexta cuando apareció un tipo gigante de seguridad de Daddy Yankee para afuera. Me saca al escenario. Está yendo mejor. Daddy Yankee pegado con Barrio Fino, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Pasó. Recuerdo que en ese concierto el man entraba en una moto gigante blanca con las bailarinas a traer una nota. Sí. Era una nota. Ese man es un... Y tú ahí cantando seis veces la Pilarica. la Pilarica. Daddy Yankee se bajó a preguntar ¿Quién es la Pilarica? También me pasó en una fiesta privada en Cali que me llevaron. Era una cosa bizarra. Llego yo, yo iba siempre con cuatro bailarinas, que no, que sin bailarinas y usted solo, que es una fiesta privada. Llegamos a una fiesta, era un empresario. No, 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 ¿cómo dicen ahora? ¿Empresario de alto riesgo? No, no, era un empresario de alto riesgo. Gracias a Dios. Y era el grupo Nietzsche, estaba tocando ahí el grupo Nietzsche. Y fue mucha. Yo llego con mi pista y el man del grupo Nietzsche me dice, no, nosotros sabemos que usted venía, pues es un... te lo tocamos. ¿Todo bien? Yo, dale. La pilarica. Nueve veces quería escuchar el dueño. Nueve veces canté la canción. Uy, no, uy, Dios mío. Increíble, ni presto. Hace daño verte. Hace daño verte. Por eso yo digo que robé dos años con esa, pero fue, no, eso fue, de verdad, la pasamos increíble con esta novela. Bueno, Julián Román está con nosotros. hay una película en HBO buenísima que la gente tiene recomendado ver del otro lado del jardín está en HBO, ¿verdad? Sí, está la historia del proeta Framp que es una historia real que habla sobre el suicidio asistido. Él tenía a su señora madre muy enferma y ella y él toman la decisión de acabar con la vida con ella porque los médicos la desahucian y le dicen cómo puede durar seis meses para durar seis años con estos dolores y con esto. La película habla de eso cuando toman la decisión y pues no les cuento más pues porque la termino contando pero es una historia muy bonita es una producción de Juana Costa ¿Está basada en un libro? Está basada en un libro del otro lado del jardín y es todo lo que le pasó a este señor con la muerte de su madre en Medellín y donde todavía no se hablaba del tema y todavía es un tema muy delicado. Está en HBO Max La van a estrenar la van a estrenar todavía está ahorita están dos festivales en España la idea es que esté un par de meses más festivaleando por fuera y cuando HBO tome la decisión montaremos en redes cuando está montada en la aplicación ¿Y entonces en dónde lo pueden ver actualmente? ¿En teatro? En teatro y este año en RCN también se estrena una serie que se llama La Sustituta con Mayida Isa La Sustituta Me encanta que todo el mundo lo volteó a ver de una El día cada vez que entrevistamos a un médico de cabecera que se llama José Vergara entonces él dice ¿Cómo es? Cipote Monda Doctor Cipote Monda porque es de Montería El veterinario de la emisora llamada El Doctor Checho y es quién? El Doctor Chocho y así hacemos Doctor Malhecho La psicóloga se llama Esmeralda y él le dice Cuarzo Cambiamos el nombre Rubí Cambiamos la gema La gema Doctora Recho Diez, veinticinco minutos No dejo que contara la sustituta ¿Usted qué papel hace ahí? Es un detective esta es una historia muy interesante es un trill de ¿Qué? Un tráiler un tráiler ahora me enredé es una una serie de suspenso es la historia de una mujer que se roba las personalidades en las casas donde trabajas una empleada del servicio que eso lo hace Mayida y ustedes no saben cómo está Mayida está volando siempre está volando este personaje es maravilloso y mi personaje es el detective que está detrás de ella tratando de encontrar encontrarla buscarla y ponerla detrás de las rejas la serie está muy muy chévere ya vimos los primeros dos capítulos y es de Julio Jiménez entonces es súper oscura suspenso niños muertos que hablan es una pesada es pesada es pesada ¿y en teatro? en teatro estamos en el teatro Petra en Teusaquillo en la 39 todo llega allá ¿no? teatro Petra ¿quién lo iba a creer? me encanta porque todo el mundo es que teatro Petra tiene más de 32 años claro es lo que consigue 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 y lo que ponen en redes es maravilloso haciéndole homenaje a su presencia ay otra vez ay averigüen y estamos haciendo una obra escrita y dirigida por Fabio Rubiano que se llama 25 cosas que es la historia de una mujer que se despierta un día después de que queda inconsciente y le empiezan a decir mira esta es su personalidad esta es una mujer que le gusta esto a usted le gusta a usted es un poco racista a usted es un poco excluyente y dice no yo no soy esa mujer y la obra estamos todos los personajes mi personaje es el esposo con 25 cosas entre el público y el escenario para que recobre su memoria y es una comedia que chévere invitadísimos me encantaría decirles que fueran esta semana pero voy a pasar y les voy a presumir esta semana ya está completamente vendida que bueno ya se abrieron las taquillas para la próxima semana así bien bien muy bien bien como se llama como se llama 25 cosas y como compraron las boletas se pueden meter a la página atrápalo no tuboleta.com y está también pueden hacer reservas directas en la página de instagram del teatro Petra ustedes escriben un mensaje directo y de una les hacen las reservas yo voy a meter aquí mi cuña a propósito me están escribiendo los del concierto de Gilberto Santa Rosa me dicen que a partir de mañana se habilitará en tuboleta.com boletería desde 70 mil pesos para ver el caballero de la salsa el 24 de febrero en el Movistar Arena desde mañana que ya se cumple un mes en conteo regresivo para el concierto de Gilberto desde 70 mil pesos y ahí mismo en tuboleta después de comprar la boleta de Gilberto compren la de 25 cosas para las funciones de que de la otra semana en la próxima semana sí, ya esta semana ya se vendió ya se vendió oiga Jota lo que pasa es que hay un oyente que lleva 32 minutos ahí esperando creo que es polo polo hola, ¿qué tal? buenos días aló, buenos días yo escucho Tropicana la más bacana ¿con quién hablamos? Javier Ortiz de la ciudad de Bogotá listo Julián te escucha a esta hora en Tropicana hombre, primero que todo pues felicitarlos a ustedes a la mesa de trabajo al gran talento que tenemos ahí en cómo amaneció Bogotá orgullo de Bogotá en este programa al igual que Julián Julián es cachaco ¿no? cachaco, cachaco hijo de Bogotá hijo de semejante monstruo que tuvimos que tuvimos la oportunidad de disfrutar que ya pues debe estar descansando y Dios lo tenga en su gloria el padre de Julián que para quienes no lo conocieron es de lo más grande que hemos tenido en la actuación colombiana al igual que Román Román pues es ese relevo generacional que se ha acodiado con los de la vieja guardia y ha venido también con los nuevos y siempre siempre un tipo muy inteligente ¿no? que no solamente lo he visto en muchísimas series y películas sino también en las tablas para los que no saben de pronto Julián en el teatro es un tipo pues que la da toda y que impregna una energía es muy 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 lindo ver a Julián actuar igual que otros actores ¿no? este pues por lo menos Julián ahí también tiene ese estigma que carga como que le ha quitado todas las novias a Miguel Barón y entre los dos no sé qué se unta pero son los dos que se levantan las más lindas ¿qué tal este fanático? lo sabe todo muchas gracias entonces pues Julián ha hecho un honor de verdad un placer un orgullo como digo qué más bonito que en un programa que se preocupa tanto por Bogotá no vamos a caer en regionalismo ni nada pero poco poco sacamos poco exaltamos la labor de los bogotanos con los bogotanos pasan desapercibidos hacen cosas buenas y muchas veces no se les reconoce y Julián pues es orgullo bogotano no solamente para Colombia para el mundo porque sé que es un talento un talento natural claro que pues también hombre hijo lo que les decía hijo de semejante monstruo yo creo que yo hubiera sido hijo de semejante monstruo también sería tremendo actor tome agüito respire señor porque ¿le quieres preguntar algo? no ya más se sabe todo él es el que edita la Wikipedia él le maneja las redes no 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 faltaba Luchito ¿por qué no traen a Giovannotti? no el actor invitado el actor invitado muchas gracias pasa que que Julián de verdad de verdad habiéndolo muy muy en serio no yo lo he visto lo vi una vez en walks el tipo es picadísimo no saluda no mira a nadie pero bueno es un talento natural además muy bien informado una persona que que su educación y su formación da para que enfrente no 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 da para que enfrente temas de política muchísimas gracias busque un amigo y hola Luchito ahora ahora le dijeron dos verdades y se escondió ya señor ya puede colgar muy amable ¿no? Qué rico Qué pasó Luchito Muchas gracias Bueno, un saludo para todos Recuerden, muchas gracias por la oportunidad Recuerden, Gustavo Petro Un colegio en el Amazonas Para 1500 niños, en Arauca Para 1200 niños, también es noticia Venga, muy bien Usted qué hace, que se escuchan como martillo allá atrás ¿Quién trabaja? No, 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 estoy aquí en este momento en el centro Estoy aquí en el CAI de las nieves ¿Está detenido? Necesitaba la única llamada Que le ha caído Y se puede llamar a tropicana Ya le mandamos una abogada Para la nieve de hermano, tranquilo Ayúdenlo, Julián Ayúdenlo Lo miran a Julián Todo lo que le dijo No, no, no A todos los otros A todos los otros Los otros Los periodistas que Ya, señor, ya no más Dios lo bendiga Hombre, el querido El querido R con su devocional y todo Ya, que resuelva Situación jurídica Pero necesitamos hacer el programa Pero venga, está detenido Ya tiene tres casting ¿O usted es policía? No, 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 señor No, 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 no Estamos trabajando Sí, señor, trabajamos por aquí Ah, él es policía ¿Cómo será cuando está desocupado? Mientras tanto los ladrones felices Atracando en el centro ¡Oiga! Se dijo que era policía Sí, acabé de decir A veces le dan ganas a uno De ir cogiendo Coger el bolillo Y ir a darle por la mula pulgarina Chao Controlese Controlese Ayudar a apagar el incendio Chao, un abrazo Policía hablador Estoy hablando por celular Donde le pida papeles a uno Ojalá que ese incendio sea controlado Ya Ya, señor Pero No, vaya a pida papeles Pida documentos A la gente que va pasando, señor Ustedes trabajan y hablan pedido ¡Váyanos más! ¡Váyanos más! ¡Váyanos más! Ay, Dios mío Es un manicomio, Julián Está llorando de la risa Por favor, enfóqueme a Julián Llorando de la risa El manicomio de Tropicana ¡Ah! ¡Señor! 5 minutos de fama Y lo supo aprovechar Parece preparado, ¿no? Eso parece que lo montáramos De verdad, parece que lo montáramos Pero no, no es montado No es montado, eso es real Vean, muchísimas gracias Por aceptar la invitación Por venir Por sacarle el tiempo Se vino en motocicleta Julián, ¿tiene una qué? Tiene una Harley ¿Cuánto lleva con esa Harley? La compré en el 2013, creo Sí Esa es la salvadora aquí en Bogotá Es que está muy difícil Luchito, ¿dónde tanquea Julián Román? En Petrobar ¡Chau! ¡Chau! Sé cómo te la puse ahí, ¿no? ¡Chau! 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 ¡Chau!